a ver deadrun adivinanzas adivinas que micro usa el wiki uno de unos cascos que se oye como el culo si escucha falgan se tiene sin eco eh osea joder madre mía el eco es tu la vamos a llamar no mejor el microchurro tu jajaja ya le vales esta controlado esta controlado escucha escucha como se llama este deadrun se llama deadrun a adivinanzas hay varios caminos entonces tienes que adivinar por donde tu pues mira adivina explotar eso anda majo hay trampas entonces wiki explota esa mierda estamos en ello madre mía la saturacion esto no no y el eco ya ni te cuento tu no no wiki no eches mierda a los demas cuando tienes un micro de mierda hijo a ver vamos a hacer vamos a hacer una colecta suscriptores para comprar un micro al wiki a ver micro wiki al 992 jajaja me ha dado un mensaje micro wiki al 2232 jajaja jajaja ala ala a hacer la colecta ahora gilipollas ales que venga que venga quieres apuntar al vehiculo pues te matamos y ya esta tronco aparece venga este vehiculo no 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 tira eh ales tronco aparece y te matamos y ya esta tio a ver vetado vetado el vehiculo ese eh no no luego esta vetado pero despues de mi ronda tio de la ronda vuestra pero porque no explota vamos quieres explotarlo pero que estamos disparandole estamos disparandole pero no explota jajaja ajejajaja 奇iporke xd a ver ve a ron adivinas que micro no perdon Adivinanzas A ver, el eco de Fargan Lo mejor de todo es que como no se le escucha Pues bueno, da igual lo que diga ¿Está Wiki, tío, aquí o aquí está? Eh, no, Wiki ha tirado el cable, creo, eh Dicen A ver, esto está vetado, eh Sí, sí, tú sube ¡No, que explota! ¡Hola! Me ha explotado la cabeza y sigo vivo, tú Ha roto el carro de Manolo Escobar ¿Qué dices? ¡No, no salta, es normal! ¡No, no gilipollas, tú! ¡Uy! ¿Te lo ha pasado? Pues sí, hijo Es que tú con los carros de Manolo Escobar te llevas mal Eh, hasta luego, Fargan Con los carros Ale, necesito Ale, necesito que me digas ¡Eh! Vale, necesito que me digas un camino por el que ir Ese, ese Ahí, venga, tira, tira, tira Por el de la izquierda, yo qué sé ¡Salta, salta! Cállate, Wiki, qué dolor de cabeza el Wiki me da, eh Es que encima, es que encima si se le escuchara bien Pero encima grita saturado y es peor Pero tira de algo Pero si no te oye Wiki ¡A la! ¡A la! ¡No! 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 ¡No te ha salido volando, tú! ¡Qué te falga, Ed! ¡Joder, saturaciones, tío! Es que no es que me pone nervioso ¡Pero qué me ha! A ver, Alex, hijo A ver A ver, Doritos, patos, eh A ver, cuidado Tengo que beber, a ver Esto, esto no vale ya, eh Esto ya no es lo que era, tío No, 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 no Wiki, saturaciones, mod Tira la cabeza, mod, mira A ver, esto está vetado, esto está vetado, tranquilo Está vetado, qué asqueroso es Pero el Wiki, tío Wiki ¿Qué te ha salido? ¡Ala! A ver, si es que eres mod, hijo Cómprate un micro Si es que es inútil el Wiki, tú Y no muero, tú Es que soy mortal encima Ya que esto es increíble A ver De Arun Adivinanzas Adivinanzas, mod Adivinanzas, ¿qué tiene el Wiki en la parte? ¿Quién ha hecho esto, Wiki? ¿Esto? ¿Vipiros? Esto lo ha hecho No, no, esto es Mr. Paul Bueno, Mr. Echo Porque se te ha dicho un eco Mr. Pooh No, eh, Mr. Saturación la ha hecho No, 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 no No, 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 no lo ha arreglado, eh Es Brian Cross, tú, el Wiki Sí, eres muy saturación, esto ¡Tirale el cabro que te lo ha tirado! Qué asco, p***, ¿me das un asco? Un poco tarde Que no te lo puedo ni imaginar Vamos, ahora ¡Pero tú eres tonto! ¡Pero que me estás quitando la vida, gilipollas! ¡Ay, yo creía! Si, tú te vas a pasar, no, no me he tirado nada, te lo juro ¿Cómo que no te lo vas a tirar? ¿Qué pasa? ¿Eres inmortal o qué? Te lo tendrás que tirar, que eso vale Tonto, y me explota la bombona Es que... ¡Pero Alec, deja de morirte en directo, por favor! ¡Alec, ya, ya, más! ¡Hala! ¡La fuego! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no ha grabado todo el Alec, te lo juro! ¿Ha muerto? ¡No, no, no! Vamos a ver, me ha explotado el coche atrás Me ha explotado la bombona y me ha tirado el coche, tú ¿Pero qué te estoy explotando, animal? Pero eso es legal, Wiki, tío Ya estás tú Ya estás tú Wiki, eso es legal, forma parte del... del derrum, tío Tú estás poniendo el parga en el mapa tú Y te quedas ahí tirándome de mí todo, o sea Hombre, ¿es que vas detrás, Wiki? Sí, sí, ya verás que a risa A ver, tengo que decidir izquierda o derecha No sé cuál ir Yo que tú, derecha, pero bueno Esta, esta era la buena, esta era la buena Si es que el Mr. Pool nos conoce ya ¡Hostia! ¡Qué hostia me ha dado tú eso! ¿El Wiki, dónde está? ¿Wiki? ¿Estás aquí, tío? El Wiki es raro que no esté gritando, tío Te daba cuenta de la saturación Hola, has tenido una bombona, me cago en Sí, la tenías ¡Hostia! Y yo tenía una limusina en la espalda Venga, seguimos subiendo Madre mía, tú Tranquila, Wiki, me lo voy a pasar por ti, hijo Mira, 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 mira Parece que me caigo, pero no Pues sí, sí Mira, mira Mira, 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 nena Mira, nena, qué guapo soy, nena A ver, adivinanzas ¿Qué pasa, 8? A ver Adivina, adivinanza Adivina, adivinanza A ver, he dado un tiro a la vez en la casa y ya está, tío A ver, Wiki, que tenemos que pasarlo bien Wiki, queremos divertirnos, tío Queremos divertirnos, Wiki Mira, mira, mira cómo me lo pases Mira, mira qué rica, mira No, 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 no te lo pases bien, eh Esto es para que se diviertan Míralo, qué cerdo, tío Joder, tío, me has tirado, tío Qué asco da el Wiki, eh No le he tirado, no le he tirado No te... A ver, no puede salir No puede salir Súbete, súbete, súbete a la ambulancia Ah, bueno, vas a morir, Alex, hijo Madre mía, que se lo pasa, eh Con una ambulancia, increíble Cuidado, pero qué hace ¿Pero qué hace, Wiki? Has explotado las cosas y has explotado todo por culo, tú Pero Wiki, tío Madre mía, el Wiki A ver, el Wiki no... El Wiki no quiere que me valga a mí tampoco la esta, tú Sí, sí, ya te estás jodiendo, tío Las tiempas se pagan con trampas, tú A ver, al Wiki no le vale el vídeo, ya no le vale a nadie, eh Ya cae, andale Wiki, te voy a meter un tiro, hijo, que vas a flipar No, o sea, has cogido una furgoneta y has tirado... Has tirado todo A ver, un poco de trampita era Un poco de trampita sí que era O sea, si sube la furgoneta y tira la bombona y explota todo, esto flipa No, no Que esa no vale, que estaba vetada Es que, es que este tío... ¡Hala! Ha caído encima Menos mal que me he teletransportado, tú Mueveme lao, mueveme lao, Fergan Claro que sí, campeón ¿Cómo te la muevo? Súbete al triángulo y ya está Claro que sí ¿Y luego cómo bajo? Tío, la tiras para atrás y ya estás Y está aquí el este, cabrón Hay aquí el suelo No puede explotar eso, wiki Explota siempre eso, cabrón Eso explota así que hay algo agarrado, al lado Ah, pues no, me voy a quedar aquí viniendo el paisaje, tú ¿Qué te parece el paisaje de los santos, tío? Está bien Me ha dejado cerrar aquí Cuéntanos, cuéntanos lo que ves, wiki, un poquito Pues no veo nada, como está el principio del de las rampas, igual No, no es lo que te digo No llegan los disparos, tío Algo ves seguro, wiki Este link es feliz Adiós Explótame de esto Que no puedo, coño Tengo aquí un poquito de vida ¡Ales! Madre de Dios ¿Qué pasa ya el otro, tú? ¡Sí! Tenías ahí la oportunidad de dos estas, eh Las has perdido Déjalo que siga explotándose al wiki, tío Tú pásatelo tranquilo ¿Qué? A mí no me está explotando nada, eh Qué hijo put... Menos mal que me he quedado aquí aplastado, tú A ver, a ver, esto está vetado, eh Retraído mental Tío, no te pases, wiki, tío A ver, Alex, te dejo que le pegues un tiro en la cabeza Escucha, escucha ¿Tú crees que salto desde aquí a la piscina que hago en la piscina? Sí, yo creo que sí ¡Paran! Sí, yo creo que sí, eh Sí, polla, no matas, que voy a saltar a la piscina A ver, te quiero ver Espera, mírale, Fargan A ver, salta a la piscina, venga ¿Para qué piscina, tú? La que tengo aquí justo debajo Bueno, justo, justo Yo creo que sí que caes, wiki Yo creo que sí, eh A la de corazón, yo creo que sí, eh Vale Si caes, es como si has ganado Sí, si caes es como si hubieras ganado aún sin ganar A ver ¡Voy, voy! Yo creo que... ¡Te veo, te veo! Muy bien Oye, perfecto, eh Ha sido bien, ha estado bien, ¿no? Es una piscina Igual no ha llegado, eh Ha caído en tierra, todo Sí, ha caído ¡Aaah! ¿Qué haces tú? ¿Qué haces? Normal ¡Hala! Se ha caído arriba ¡Dios! ¡Dios! ¡Chao! ¡Dios, qué estrés! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Bombola, Alex! Puta vida Tiene un coche... Tiene un coche encima, tíraselo ¡Nooo! ¡Aaah! ¿Qué haces? Que si explotaba la bombona me tiraba, tío Quería retroceder hacia atrás Con lo épicamente que lo he hecho, tío ¡Tío! ¡A ver! ¡Dale una adivinanzas! Escucha, Fargan Dime ¿Jugamos al juego este de pegar a la bombona al cual explota? Venga Es eso, yo lo quiero ver A ver, vamos a jugar a ese juego Que lo veo Ahí está aquí atrás, tú Ahí está aquí atrás Ahí está Claro, ahí está que está bien, ¿no? Porque a esta no llegamos Pero con el hacha, con el hacha ¡No! Ponernos aquí hacha, tú ¿Quién empieza? Venga, yo, por ejemplo Vale ¡Ni! 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 Oye, ¿tú crees que esto se ve factible? Porque yo creo que esto no... ¡Ni! 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 ¡Wiki! ¡Qué asco, hijo! ¡Ni! 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 ¡Ni!